Salve, se llama Polo Ochoa este corrido, a ver como nos sale Márquenle mi compa Willy Como en los negocios siempre tuvo buena suerte Gano la confianza y el respeto de los jefes Siempre fue fluyente, brazo fuerte y eficiente pa' la empresa Les presento a Polo Ochoa, su muerte de veras pesas Basta van un yate por todo el Mediterráneo Con mi compa César y también con Juan Ignacio Vuelan las cristianas, las rancones de mis gustos los caballos En la feria de Zapopan, fueron siete años ganados Un avión privado por mi no mente llegaba Cerrando los tratos con los príncipes de Arabia Bapen y mitones, mis tensiones, donde quedan conectadas Las pastillas de Pedrina Y cuadros de Colombianas Montando en un cuapo y escuchando la tambora Siempre ven al aire, se miraba Polo Ochoa Lo está en el suplente, ya en la perla Ya en Cunaca, Sinaloa Y me enamoré con viejo, donde paso a hacer historia Sobre todo en Cepuche, también por la puerta de hierro En los callejones, paserán en muy al menos Estoy con mi padre y mis hermanos, rididos aquí en el cielo Tuve todo lo que quise Ay, qué bonitos recuerdos Música 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 Música